Vender primero en orgánico, luego con publicidad. Líquid y Proactivo 1084 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente arrancamos un jueves más, jueves 17 de noviembre del 2022, ya sabemos, jueves segmento de ventas. Vamos a hablar por qué deberíamos vender aprovechando nuestra estrategia orgánica antes que las publicidades o LinkedIn Ads, en este caso. Lo vamos a ver, pero claro, no es sin antes, ya saben, es la cordial invitación. Estamos preparándonos para Black Friday y a toda nuestra comunidad queremos, estamos, digamos, lanzando ofertas, botando la casa por la ventana y, sobre todo, aquellas personas que confían en lo que nosotros hacemos para este centro de formación, la Academia Desarrolla Pro, que se lanza el 19 de noviembre del 2023 y con contenido de altísima calidad, muy enfocado a apoyar a todos aquellos profesionales que quieran hacer negocio, quieran construir su marca profesional y atraer de manera constante profesionales, pues pueden entrar ahora mismo a unirse a la lista de espera para la preventa del Black Friday y, pues, entrar a cademan.com slash preventa y van a ver todas las cosas increíbles que van a poder acceder, así que les invito a que se unan, ¿no? Bueno, nuevamente, estar conversando con los clientes es increíble como nos aportan tanto valor, las dudas y, de hecho, esto es lo que queremos transmitir en el podcast, estas inquietudes que normalmente se reflejan en muchos otros profesionales a través del podcast para irlas contestando, ¿no es cierto? Entonces, ay, mil disculpas ese sonido. Bueno, llegan a mí muchísimos profesionales con el tema de la urgencia de prospectar y de invertir en campañas publicitarias dentro del LinkedIn, pues, bueno, porque están en un momento en el cual necesitan hacerlo de manera rápida, quieren contactar con muchos profesionales y, claro, hay situaciones y situaciones de cada empresa, crecimiento o momentos en el que está la empresa, ¿no? Y, pues, ahí posiblemente resulte que necesita, y si tienes un músculo financiero, déjame decirte, pues, interesante, puede ser, bueno, pues, que lances las campañas publicitarias, pero, 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 aquí una salvedad. Siempre que nosotros queremos hacer bien las cosas y, sobre todo, que como profesionales que estamos vendiendo a otros profesionales, ya habíamos hablado ayer, ¿no?, que no solo es para empresas o profesionales de otras empresas, pues, necesitamos tener un crecimiento sostenido en el tiempo, generar esa credibilidad. Las cosas buenas, digamos, que también llevan su tiempo, llevan su esfuerzo, su, digamos, su sacrificio en el buen sentido. Entonces, yo siempre, siempre, siempre recomiendo que, pues, debería haber una combinación de un crecimiento tanto orgánico y campañas publicitarias en una proyección de la empresa para conseguir, atención, estabilidad y crecimiento empresarial. Si tú estás con ese objetivo, pues, no de corto plazista, sino a largo plazo, hacer esta combinación tanto de lo orgánico con las campañas publicitarias vendrá muy bien. ¿Por qué? Digamos que, si tu situación lo permite, yo siempre recomiendo, primero, arrancar con la parte orgánica, es decir, organizar casa adentro, revisar bien tu perfil profesional, obviamente la estrategia. Todo esto vemos en el curso, déjenme comentarles. Entonces, la página de empresa, los perfiles, el perfil de los directivos, uno, dos, tres, los directivos de los developers, de los comerciales y de todos ellos, ¿no es cierto? Están alineados a esa estrategia empresarial. Y es que aquí les dejo también las notas del programa, ya habíamos hablado esta semana, sobre la importancia que tiene que los directivos de las empresas estén activos dentro de LinkedIn, porque hay una relación ganar increíble, ¿no? Pero en todo caso, imagínate que tú ya obvias esta parte orgánica y dices, no, yo me voy directamente. Cuando impactamos a un posible cliente, lo primero que va a ver ese potencial cliente, producto de esa publicidad que encuentre, es va a ir a ver el perfil de la página, obviamente, de empresa. También va a ver cuáles son las personas que están trabajando, va a ver tu perfil profesional. Y si esa información no está actualizada, pulida, pues ese va a crearse un efecto contraproducente contra ti, ¿no? Porque de pronto, pues esta es una empresa que no tiene una comunidad, que no está activa, ¿no es cierto? Y que no hay un mensaje personalizado, no hay seguimiento, no hay conversación. Todo esto genera esta situación, digamos, en contra, ¿no? Entonces, para sacar una mayor rentabilidad en las campañas publicitarias, cuando se tiene trabajada la parte orgánica, conseguimos que esa rentabilidad crezca, ¿no? Y pues, al final, siempre diré que la estrategia orgánica te ayuda a trabajar ese mensaje comunicacional de la empresa, esa estrategia de qué es lo que quiere proyectar la empresa dentro de LinkedIn con una buena imagen de marca. Así que, sin más, espero que estas reflexiones sirvan, que calen si estaban pensando en lanzar directamente campañas publicitarias. Pues, una, aparte que deben asesorarse bien de alguien que lo pueda hacer o que lo hagan ustedes internamente de manera correcta para no gastar tanto presupuesto y que ese presupuesto, pues, rinda al máximo. Esto ayudará mucho tener de la mano, como ya hemos dicho, estrategias tanto de lo orgánico como de lo pagado. Sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana, viernes, en el videoblog de Katia, donde les cuento las experiencias de esta sub-servidora Katia Man en el día a día de la semana, ¿no? Así que ya saben si esto valió para ustedes, les pareció interesante, compartir, por favor, a su amigo ese profesional y también dejar sus valoraciones de cinco estrellas para que sigamos creciendo en el podcast. Sin más, me despido. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.